El aspirante a dirigir el Partido Acción Nacional en Jalisco, César Madrigal, descartó que la alianza con Movimiento Ciudadano en la entidad haya sido clave para que se mantuviera vivo el partido tras las elecciones del 1 de julio. No, no es así, porque mira, les pongo el ejemplo de la boleta de Ricardo Anaya, si se meten a la página del INE, se desglosa el millón 150 mil votos de Ricardo Anaya en Jalisco, de los cuales 850 mil fueron con el logotipo del PAN, 300 mil con el logotipo de Movimiento Ciudadano, evidentemente el pueblo de Jalisco sigue siendo panista, y si yo voté en contra de esas alianzas, me parece que no se puede juntar el agua y el aceite. Consideró que la alianza con MC y PRD fue fallida, se autodenominó Antisistema y Anticomite Estatal y negó que sea uno de los candidatos de quienes están al frente del PAN en Jalisco actualmente. Agregó que la democracia interna real dentro del PAN debe regresar. Considero que el PAN internamente debe de volver a su democracia interna, nunca más debe de haber dedazos. Este pasado primero de julio, por primera vez en 79 años, el PAN canceló sus procesos internos bajo esta gestión de Miguel Ángel Martínez Espinosa, mataron la democracia, nunca más hay que volver a hacer eso. El resultado fue desastroso, el candidato a gobernador Miguel Ángel obtuvo 10% de la votación, quedó en cuarto lugar, la peor votación en 80 años en el estado de Jalisco para el PAN. Número uno, que la gente vuelva a votar. Número dos, no a las alianzas, ya comenté los motivos. César Madrigal comentó que el PAN debe abrirse a la sociedad y sus dirigentes cuidar la filosofía del blanquiazul. En lo externo, un PAN abierto a la sociedad, un PAN de puertas abiertas con afiliación libre, empanizada, que sea una posición seria y combativa, que nunca más se vea un PAN que está en Casa Jalisco a oscuras negociando magistraturas, negociando chambitas para sus amigos en derechos humanos, en instituto electoral, estamos asqueados de eso. Ya no queremos chambistas, no queremos oportunistas, no queremos mercenarios en la institución. Queremos gente que cuida al partido, que la agenda del PAN de la vida, de la familia, del federalismo, del municipalismo, de la honestidad, vuelva a ser una realidad. Y nunca más que intereses personales o de grupo se antepongan a los intereses de la institución. Y como comentas, Belén, vamos a hacer una depuración total del padrón. Esas gentes que están en otro partido político y lamentablemente usan al PAN como moneda de cambio para enriquecerse, los vamos a expulsar del partido. Denunció que panistas y expanistas que trabajan en gobiernos de otros partidos han estado interviniendo en este proceso interno para la renovación de la dirigencia. Los otros dos candidatos son Pilar Pérez Chavira y Carlos Arias Madrid. Señal informativa, Edgar Olivares González.